Estamos a menos de un mes de las elecciones del 6 de junio, habrá elecciones a nivel federal y también a nivel local prácticamente en todos los estados de la república, incluyendo 15 contiendas para la gubernatura y en este espacio hemos venido platicando con muchos de los candidatos. Hoy vamos a conversar con Maru Campos, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua. Hola Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Muy buen día. Saludos desde Chihuahua a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues cuéntanos a menos de un mes de los comicios, ¿cómo va la contienda en el estado y cuáles son las principales propuestas que le estás haciendo a la electorada? Bueno, pues mira Pascal, vamos muy bien. Un candidato yo creo que nunca debe confiarse, debe pensar que vas, digamos, mal hasta el último día que cierra la elección. Es hasta el día de la elección a las 7 de la tarde que te cierran la última casilla. No dejar de trabajar, no confiarse, así lo estamos haciendo. Vamos en las encuestas arriba, vamos por encima del segundo competidor más cercano que es Morena. Y bueno, estamos muy contentos trabajando. Ahorita vengo llegando de una gira muy intensa por la Sierra Tarahumara, por la región serrana. Y las propuestas, yo te diría que es muy claro lo que los chihuahuenses están pidiendo. La propuesta no sale de una servidora, sino que sale de las demandas y necesidades de la gente. Y bueno, tratamos de generar política pública muy responsable, que sepamos que pueda implementarse a la hora de llegar al gobierno para no generar expectativas, sino cumplirlas. Y estas son básicamente seguridad pública, es obviamente la reactivación económica y es la materia de salud. Y no solamente por la pandemia, Pascal, sino por el abandono y el rezago que ha tenido el Estado en los últimos años en este sentido. Oye, Maru, me decías que acabas de regresar de una gira por la Sierra Tarahumara, una región, pues, digamos, históricamente desfavorecida en desarrollo, pero que últimamente además ha sido una región, pues, muy golpeada por la criminalidad. ¿Cuál es la propuesta? Primero, ¿cuál es el diagnóstico de lo que está pasando en esa parte del Estado y cuál es la propuesta para superarla? Pues mira, es un diagnóstico de muchísimo rezago. La propuesta para superarla es que el gobierno del Estado tiene que abrazar a los municipios, a estos alcaldes que trabajan solos. No se trata de generar programas o proyectos por el gobierno del Estado mismo, sino acompañar a los alcaldes. Y, bueno, pues yo creo que lo primero, y esto fue convenido ya con los municipios y con los candidatos a alcaldes, Pascal, es ayudarlos a generar las condiciones básicas que necesita la población para así poder reactivar la economía. Y te estoy hablando, bueno, pues de cosas que pudieran parecer muy ambiciosas, pero creo que podremos lograr de manera conjunta. Y también con otros sectores de la sociedad, como la sociedad civil organizada, que ya está trabajando en la Sierra Tarahumara, con el sector productivo que ya está trabajando en la Sierra Tarahumara, y me refiero a servicios públicos, me refiero a infraestructura, y me refiero a ayudarles a dar valor agregado, aunque sea mediano y a largo plazo, darle valor agregado a los productos regionales, a los productos locales que ya generan, que ya producen en nuestros hermanos en la Sierra Tarahumara, pero que además son la vocación, son la vocación nata de esa región. Bueno, un estado de grandes contrastes, sin duda, que por un lado puede tener una industria vinculada a la industria aeroespacial, una manufactura vinculada a la industria aeroespacial, y por otro lado, niveles de rezago terribles en algunas regiones rurales del estado. Así es, es una desigualdad tremenda, y es una diferencia abismal a la que existe, pues yo te puedo decir, en todos los centros de servicios, en infraestructura, en mantenimiento, por ejemplo, Ciudad Juárez, y lo que es la Sierra Tarahumara, o lo que puede ser Parral, por ejemplo. Pero ahí están, ahí está el potencial, Pascal, está el potencial de Parral en el sector maderero, está el potencial justamente de Ciudad Juárez, como lo dices, de la industria maquiladora, y bueno, tenemos que ayudarles, tienen que ser propuestas distintas, y se han generado propuestas distintas para las distintas regiones, y ayudarles a generar ese valor agregado con lo que ya tenemos, no hay que buscarle el hilo negro, creo que con lo que ya tenemos, buscarle el valor agregado, y mucha promoción. Yo creo que nos ha faltado promocionar lo bueno que se hace en Chihuahua, promocionarlo hacia afuera, y bueno, pues también aprovechar esta oportunidad que nos está dando Estados Unidos con el tema de China, y aprovechar esa oportunidad también para generar o para promocionar nuestros productos locales, y poderles dar entrada en el resto del hemisferio norte. Un sector agrícola del Estado, en muchos sentidos muy pujante, pero también afectado gravemente por la sequía y la falta de programas de apoyo. ¿Cómo ayudar a los agricultores chihuahuenses? Mira, lo hicimos en Chihuahua Capital el año pasado con la parte de la pandemia, la verdad es que los agricultores y los ganaderos han sufrido muy, muy fuerte estos últimos dos años, se les juntó la pandemia, se les juntó la recesión económica, se les juntó la eliminación de fondos, subsidios, créditos por parte del gobierno federal. Entonces, lo hicimos el año pasado aquí en Chihuahua Capital, un fondo, pues un fondo robusto de apoyos para estos créditos, fondos y subsidios que se les habían eliminado por parte del gobierno federal en alianza con los organismos y cámaras empresariales. Un fondo de, bueno, pues fue importante la cantidad aquí para el municipio de Chihuahua, hoy lo será para los agricultores afuera, de más de 500 millones de pesos, para poderles ayudar a inyectar otra vez, pues una cantidad para que puedan volver a empezar, para que se pueda comprar el forraje. Estamos buscando nuevos sistemas de agua, como la clignificación de riego. Estamos buscando también cambiar un poquito la parte de los cultivos y de los productos, por tal vez en lugar del maíz, del frijol, de la papa. Bueno, movernos de hacer una transición gradual y también a medio o largo plazo de lo que es el higo, de lo que es la aceituna, de lo que son los pistachos, que también requieren mucho menos agua. Tenemos que prepararnos para el futuro y yo creo que el agua, pues es un problema que no vamos a controlar ahorita, no es una solución rápida y yo creo que por eso hay que también buscar soluciones a mediano o a largo plazo. Pues muy bien, vamos a estar pendientes de esta recta final de las campañas rumbo a las elecciones del 6 de junio y ojalá podamos tener la oportunidad de platicar nuevamente, Maru, gracias. Claro que sí, Pascal, muchos saludos y gracias. Gracias, bueno, ahí está. Gracias a Maru Campos, la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua. Hace algunas semanas allá en Chihuahua entrevistamos a Juan Carlos Loera, el candidato de Morena, pues dándole a usted un panorama completo en cuanto a las opciones en esta contienda electoral o por lo menos lo más completo que permite, pues la gran cantidad de contiendas y la gran cantidad de candidaturas en juego en todo el país. Gracias. Gracias.